La consideración de la propuesta de reducir el porciento del impuesto sobre ventas y uso de un 7 a un 6.5% está pendiente. Según la secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Costa, la propuesta está relacionada con la aprobación de la imposición de este tributo a las transacciones entre negocios como medida para salvar el presupuesto. Por su parte, la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, aseguró que la reducción del IBU no se ha descartado. Aparentemente aún se discute la fecha en la que entrará en vigor esta medida.